Usted dice, si yo fuera presidente, ¿usted quiere ser presidente? No hay un problema de querer, la verdad hoy es que va a Lurgo, ¿no? No, es la verdad, digamos la verdad. Pero se quedó con las ganas, usted ya fue candidato a presidente. No hay ningún premio, no hay ningún premio. A mí la pregunta que me hace es, ¿usted sería vicepresidente de Scioli? No, pero no por Scioli. Yo no quiero ser vicepresidente de nadie, yo no ando buscando un cargo. Pero ¿quiere ser presidente? Si se dan las condiciones y realmente nos podemos presentar, lo haré. Y si no, terminaré mi mandato de gobernador y punto. No hay nada imprescindible. Lo que quiero dejar claro con esto, es que no es que yo diga, quiero ser presidente para que después me ofrezcan ser conseja. No, no, yo ya fui todo lo que podía ser. Pues negociamos, negociamos. Claro, no, mirá, vos podés ser. Bueno, entonces, no estoy en eso, yo no estoy buscando un protagonismo, una figuración. O sea, usted en el 2015 no es candidato a presidente o no es nada, vuelve el llano. Claro, claro. Y yo además puedo decirlo a esto.